Bueno, como la partida esta no teníamos Skype entre Madoz y yo, pues eso que habéis oído el Skype cerrándose. Bueno, os voy a ir contando un poquito la partida. Va al triple de velocidad, tampoco hace falta estar aquí viéndolo permanentemente. El primer problema que me está dando el juego, si veis ahí, me sale como que el mazo es legal, pero luego me siento en la mesa a jugar con mi oponente y me dice que el mazo no es legal. No tengo ni idea de por qué. Es el segundo mazo con el que me lo hace. Esto ahora no me lo había hecho nunca. Y entonces, claro, tengo que convencer al otro de que, joder, de que si es legal, de que no llevo ahí cinco magos en el mazo ni cosas por el estilo. Pero bueno, por eso siempre dejo grabado esta primera parte, para que por lo menos después se vea que no se ponga en duda mi honor. Pero bueno, ahí va la compañía inicial, bastante poco ortodoxa. El mazo no lleva montaraces, con lo cual es bastante carne de cañón de ríos. Pero bueno, como veréis un poco más adelante, la idea básica es no moverse demasiado. Pero bueno, una cosa es la idea básica y otra cosa es lo que te ves forzado a hacer al final. Ahí va mi primer personaje, que es Zirdan. El de mazo es Elrond, con lo cual no rebota. Y a partir de ahí, pues yo saco los míos, que no van a ser personajes que suelan rebotar mucho. Aquí se me fue un poco la pinza. Pensé que ya tenía los 20 ocupados. Primer error mío de los muchos que cometí en la partida, cuando lo que tenía que haber hecho era bajar a Llorez y luego a Jalbaraz, o a Jalbaraz y después a Llorez. De manera que le hubiese quitado los sabios de él, o por lo menos me hubiese quedado yo con alguno para jugar ahí unas maravillas buenas, coño. Pero bueno, el caso, que se me fue la pinza y ya está. Así que nada, ahí está su compañía, bastante clásica, Elrond y sus hijos. Y la mía bastante poco ortodoxa, como os comentaba. Bueno, aquí reordeno un poco como me gusta a mí tener la pantalla. Y el primer movimiento es irme descartando el cram hasta Burguidu, ya que la idea del mazo este, pues se trata de ir a Burguidu y tratar de exprimirlo todo lo posible. Así que a través de tres pinos, una fronteriza y una de la oscuridad, para que muera ahí todo el que haga falta, pues me voy a Burguidu. Las adversidades que me echa Amados, pues son una llamada al hogar, un río y otra llamada al hogar después. Pasan las dos llamadas al hogar y llegan allí, no podrán hacer nada, porque como ya os habéis fijado y os he comentado, pues la compañía no tiene montaraces. Porque aquí lo que estoy primando es diplomáticos, mucha mano y personajes que salgan en Edoras, para la facción esa de los caballos salvajes tener ese más tres. Así que nada, termino mi primer turno y ahí estoy. Le paso el turno a Amados, ahí va Gandalf. Que sale y se gira para hacer Cyborg. Y luego, pues, la compañía de Elrond y sus amigos, pues... Ah, bueno, perdón, primero va la compañía de Gandalf, ahí va la araña de Morlat y Revisos echando espuma. Y después, descartando Kram, Elrond y sus hijos se van a Burguidu, cosa que me sorprendió bastante. Digo, coño, primer turno se va a perseguirme. Creo recordar que primer turno no se podía hacer chequeos de influencia contra el oponente. Pero bueno, el caso que me sorprendió coincidir en eso. Le tiré una corrupción ahí a Elrond por aquello de que se tira un Vilja, que se lo ha pensé dos veces. Y luego, claro, viendo el camino ese, y ojo, esto es oro puro, cruzando el bosque negro. Así que nada, tres golpes de doce de arañas. Mira, me estoy fijando ahora, el primer fallo que... Bueno, primero no, el segundo fallo que tuve, sacando un ocho en el chequeo de resistencia de Yadan, se tiene que haber descartado porque son arañas gigantes. Pero bueno, en fin, esa fue la primera. Y después la segunda, que como veis, pues no tuvo efecto porque superaron todos excepto el ron que empató. Carta en guardia para Gandalf, y finaliza el turno. Empiezo mi turno dos, sigo sin tener mago, pero bueno, ya por lo menos tengo alguna cartita que jugar ahí. Me quedo en Burguidu. Mados me regaía a Dror como agente. Y unas palabras necias para Teoden, y ahí viene Kamul, que es un indicativo claro de que sus ocho compañeros de viaje también van a estar en el mazo. Nadie lleva a Kamul si no lleva a los demás. Con lo cual es un mazo de Nazgules, cosa que más adelante ignore. En fin, nadie en casa para el ataque automático. Zirdan se juega a un caballo, que le vendrá muy bien para sobrevivir o no. Y luego este Teoden intenta sacar la facción de la panoplia de alas. A pesar de tener las palabras, pues bueno, con tres de mano, el cuerno y una presencia señorial, pues sale. Robo una cartita, porque ha salido la facción. Me sale otra facción que podría haber jugado, pero mejor no jugarla, porque esa sí es complicada con Erkembran. Si hubiese sido la de los caballos la que hubiese salido, pues otro gallo hubiese cantado. Pero bueno, termino el turno. Se lo paso a Mados, divide su compañía de Elrond de manera que deja suelto a Yedan. Y empieza a moverse. Primero se queda en Burbuidu. Le juego otras arañas. Son cinco de nueve. Le pongo ahí menos tres a Elroir. Pero entre su buena tirada y el Vilja que hace Elrond sacando un seis ahí en el chequeo de evolución, bueno, bueno, pues lo supera, se lo lleva y se va a mis rabiosas. Cartita en guardia. Y listo. Fase movimiento de Gandalf. Pues le juego una avanzadilla. Y una carta en guardia. El que se va... El que ya da a Lorien nada y... No, miento. El que ya da a Lorien a Dunapel. Y ya con la mano tal como la tenía de recursos, pues cuando llega el momento de jugarle algo a Yabrez, pues no le juego ni carta en guardia. Porque es que no quería descartarme ya de nada. Y de hecho tenía que recuperar dos cartas. Se juega su facción de los elfos de Lindon, que le sale y... Y luego ahí en Burbuidu, pues el Ron sin girar le sacude al troll y cada uno de ellos se saca un caballito. Así que nada. Descartamos cartitas. Aquí me confundí. Esa en vez de descartarla la puse boca abajo. Y entonces claro, luego me di cuenta y dije esto, qué puñetas es, ¿no? Así que nada. Me la volví a poner a la mano y la... Y la descarto. Y listo. Ocho cartas. Turno tres mío. Paso el cuerno a Erkenbrand. Sale Rádagas. Y bueno, la idea era moverlo de Riven de la Lorien para robar unas buenas cartas y de ahí a este Burbuidu. Pero luego me lo pensé mejor y digo, joder, con tantas cosas que tengo aquí en la mano para jugar, si llego ya en este mismo turno, pues eso que me ahorro. Y entonces dije, parece muy buena idea salir desde Rosgobel y ir directamente a Burbuidu. Luego, evidentemente, pues no era tan buena idea. Primero, porque como ya comenté antes, salgo de una región de la oscuridad contra un mazo que sé que llevan a Azkules. Entonces, claro, eso, pues no... Normalmente no augura nada bueno. Y no es el único error. Me zumba primero a Corajil. Piñazo de 16 contra el pueblecito Rádagas, que poco tiene que hacer contra eso. No tengo ninguna carta de apoyo ni nada. Así que nada, se gira, tira y no lo consigue con ese 2 maravilloso. Se hiere, aguanta por lo menos el golpe. Viene después Duarte de Guaf. Piñazo de... también enorme. Casi empata, pero casi empata significa que también se hiere. Y aguanta. ¿Qué pasa? Que la araña de Morlat, que yo mismo había puesto ahí, pues también... También le pega, cosa que no me había dado cuenta. Y esta vez sí se hiere y se muere. El listo del CPI es que por algo no es sabio. En fin, que para allá se va con menos 5 puntos y ahí ya empieza... Ya el mazo, si ya iba pelado, ahora ya empieza a rodar colina abajo a gran velocidad. ¿Vale? Pero bueno, los otros por ahora pues más o menos aguantan. Hacen su turno de... De quedarse ahí en Burguidu. Aquí hay un momento que se pierde la conexión. No sé muy... Bueno, sí sé por qué. Porque se me cortó la wifi del ordenador, como veréis ahora. Así que nada, me vuelvo a conectar. Aviso ahí a Amados y sale de la mesa y vuelvo a entrar. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis pues ya volvemos a estar otra vez dentro. Y las adversidades pues me gira ya War Murath para que los trolls sean dos golpes de 10 en vez de 1. Y cartas en guardia. ¿Vale? Así que eso es lo que hay. Llega la fase de lugares. Son dos de 10 y aunque tengo ahí el alagar en la mano pues no va a ser muy sencillo. Porque no tengo ahí con las palabras necias malo. Así que se enfrenta al caballo que se hiere pero aguanta. Y se enfrenta a Theoden al otro. Que lo pasa sin problemas. Y Zirdan juega un segundo caballo. Y Erkenbran se gira e intenta sacar la facción de los caballos. Tiene un más 3 por ser de Eduras. Más 2 de mano y más 2 del cuerno. Es un... Es un más 7. Y 4-11. Con lo cual no saca la facción. Y esa carta en guardia que había puesto Mados que era una atracción del poder. Pues al final se queda en la mesa en lugar de hacerle tiracorrupción al tipo. Porque no sale la facción. Así que nada. Fin de turno. Bastante desesperado. Con 4 puntos en mi haber. Después de llevar aquí 3 turnos. Y sin posibilidad de tener mago. Paso... Paso el turno a... A Mados. Que ya tiene a Yadán ahí en Lory en que se ha curado. El mago que se gira para hacer Cyborg desde... Desde los puertos grises. Y... Y movimiento. Gandalf que se queda ahí en los puertos grises. Pues le pongo ahí unas discusiones oscuras de farol en guardia. Elrond... Que se va desde Burguidu al campamento oriental. Y bueno, aquí sospechando que Elrond seguramente tuviese un Vilja ahí en la mano. Y bueno... Pues... Pues le tiro un asesino a Elroir. Con idea de intentar zumbarle a Elroir. Y que se vaya junto con su aliado. Y luego pues... Zumbarle al caballo de Elrond. Y por lo menos limpiar así un poco. El caso es que de los 3 ataques 2 caballos... Un caballo cancela un ataque. El otro caballo cancela el golpe de él. Y... Y el tercero se hiere y se muere. Con lo cual al final pues... Pues... Misión cumplida. El segundo asesino como ya os comentaba... Pues se lo tiro... Al... Al caballo directamente. Porque... El Rond... Aparte que ya de por sí es bastante fuerte. Con un Vilja se lo lleva... Y total ya está girado. Así que... Intento quitarle al... Al caballo. Pero aunque los 3 golpes tiene... Lo hieren. Pues no consigo... No consigo matarlo. ¿Vale? Así que nada. Conciliamos mano hasta 8. Y el siguiente que... Que se mueve... Es este... El Yadán. Que desde el Orien pues se va... Al... Al campamento oriental. Y así que con todas las persiguiñas en la mano pues... Aprovecho. Bajamos ahí otras rabiosas. Y... Y bueno. Arañas menores. Que si bien contra un personaje solo pues no son tan... Eficaces. Pero bueno. Algo harían. Pensé yo. El equivalente es 1 de 13. Al final con un golpe arriesgado y un 12. Pues no... No hay nada que hacer. Así que... Segundo punto de... De muerte es para él. Cosa que no es nada raro. En un mazo que vas a pegar. Pues que se lleve algunos puntos. Es lo normal. Antes de la siguiente fase. Llorez mejoras maravillas a Duna Pel. Y... Y luego cuando... Cuando le toca moverse a Llorez. Pues bajo a... A Baduila. Con idea de ir moviéndole un poco hacia la zona por la que se están... Por la que se están moviendo estos... Estos muchachos. ¿Vale? Luego andaba Imanol por ahí. Que ya nos dijo que... Oye. La verdad es que con agentes juego pero poco. Que cuando bajan no puede moverse en el mismo turno. Para ponerse tiene que... Aunque esté enderezado y para moverse tengas que girarte. Tiene que estar en la mesa desde el inicio del turno. Así que... Nada. Le quité el lugar y... Se quedó enderezado y santas pascuas. Así que... Listo. Bueno, ahí como veis pues la conversación sobre... Que si baja gira o que si no baja gira o que si tal, que si cual. Bueno. Luego por si acaso le volví a poner el lugar. Por si acaso era que sí que se podía mover. Pero como veréis un poco más adelante. Luego resulta que no se podía mover. Con lo cual se lo volví a quitar. Luego se me olvidó. O sea que tampoco... Otro de los fallos más a sumar a... A esta infausta partida. En fin. Teoden se quita las palabras necias. Cosa que se agradece. Y... Y Gloin baja en Lorien. Y... Sigue en terror de la partida. Que ya va muchos. Vale. Es... Digo coño. Voy a buscar un sitio para jugar ahí el hacha de Durin. Que sea sencillito para un enano. Pues... Que mejor que... Burguidu. Eh... Perdón. Que es Arborigüin. Pues mala idea. Primero como veis. A la compañía que se quedaba en Burguidu. Llamada Logar. Y hasta luego Lucas. Y... Y luego me di cuenta. Pues claro. Que cuando uno va al bosque negro. Y tiene una araña de Morlat en juego. Pues... Pues efectivamente pasa... Pasa lo que pasa. Aquí es cuando el manón nos comenta. Que efectivamente no se puede mover. A la gente. Tal cual sale a la mesa. En fin. Mercenarios. Unas discusiones oscuras. Después sale Huetaljinete. Y... Y me... Me sacudo contra la araña. Y como no podía ser de otra manera. Pues... Se hiere. Y como no podía ser de otra manera. No podía morirse. Y dejar un poco de hueco. Así que... Así que nada. Como veis. Pues un panorama bastante... Bastante desolador. Fase de lugares. Teoden ataca. Alaga. Y al troll de Burguidu. Y... Y... Tembran juega un caballo. Allí. Como veis. Poquita cosa. Eh... Va turno 4 de Mados. Alethorin ahí en... En los puertos grises. Y no se mueve nadie. Entonces primero Elrond. Visto lo visto. Aunque podía recuperar a un asesino de Descartes y tal. Digo bueno. Ahí van un par de... De palabras necias. Y... Y listo. Eh... Luego Gandalf. Cartan guardia boca abajo. Y luego Ioreth. Cartan guardia boca abajo. Y listo. En la fase de lugares Gandalf juega el... El anillo de Mago. Tira su chequeo de corrupción correspondiente. Ayuda por Tóring. Y lo supera sin problemas. Y... Y ahí en el... En el campamento oriental. Pues... Mados se lo piensa. Eh... Porque claro. Elrond tiene ahí los cuatro de mano ocupados y tal. Y dice... Vamos a esperar un turno a ver si se puede hacer un poco mejor. Así que... Al final pues lo... Lo deja pasar. Un poquito de Sai por ahí para fin de turno. Y empezamos mi turno 5. Aquí viene otro de los errores de la partida. Yo saco a Zirdan. Claro. Si me lo subieron a la mano, pues al turno siguiente va para abajo. Muy bien. Eh... Pero claro. No me doy cuenta de que... Yo no puedo mantener a otra esa gente ahí... Ahí abajo. ¿Vale? Pero la verdad es que ese me pasó. Totalmente. Y le dije... No. Pues Zirdan se va a un sitio mesa. Así que... Nos dimos cuenta de que después un poquito... Un poquito más tarde. Eh... Se quedan en... En Burguidu. Eh... Sale Daelomín. Daelomín. Este... Ubata con idea de coger la boca para tal. Pero al final... Eh... La llamada al hogar... Eh... Estaba ya metida en el mazo con una avanzadilla de antes. Y lo... Lo tenéis ahí en el texto. El caso. Que yo sigo sin darme cuenta de que estoy haciendo unas trampas horribles. Y... Y me voy a... A Burguidu. Me juega una avanzadilla inesperada. Y listo. Y yo como tengo que descartarme. Pues antes de descartarme. Pues hago un poco de... 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 Y este que se vuelve. Sale Indur como... Como permanente. Y... Me vuelvo a pegar contra las arañas y lo paso. Fase de... Fase de... Bueno, pero reconciliar mano. Fase de lugares. Entro en el sitio. El caballo se zurra contra el troll. Bueno, un 12 lo... Lo pasa. Y... Y... Y Teoden que... Intenta sacar ahí... Los caballos. No lo consigue. Y... Y Zirdan... Hace un aquí y allá o más allá. Y... Saca a Roa que el cuervo. Vale. Todo perfecto. Todo maravilloso. Aquí... Y dice... Coño, pero este no estaba en el oriente. No, si me había ido a... A Burguidu. Ah, sí, es verdad. Tal. Y entonces... Ya yo todo contento y digo... Bueno, vamos asomando un poco la cabeza. Pues entonces fue cuando me di cuenta. Cuando de repente veo a este otro personaje en la mano y digo... Coño, ¿podría bajarlo o no podría bajarlo? Y digo... Joder, si estoy haciendo unas trampas horribles. Porque no tengo yo... Influencia general para mantener a... A toda esta gente aquí... En... En juego, ¿no? Pues claro, antes... Zirdan estaba llevando de la mano a Erkenbran. Con lo cual solo ocupaba... La cabeza de Erkenbran no contaba. Pero ahora no. Total, que bueno. Me subía al otro a la mano. Y me descarté de Roa que el cuervo. En fin, Roa que el cuervo está para luego descartarlo y con una presencia señorial coger a los sureños. Sin tener que ir para allá. O sea... Es un poco la... La idea. Y ahorrarte un asesino o un río. O dos asesinos o dos ríos. Eh... Pero bueno. Que al final... Mira que le hemos sacado total. Esto ya está... Esta partida está más que perdida. Y más que pervertida también. De la cantidad de fallos horribles. Así que... Así que nada. Eh... Le paso el turno a... Amados. Bueno, aquí un... Sobre si las palabras necias hay que girarse o no hay que girarse. Como hay otras ahí en plan... El cierro de la boca y tal. Que no hace falta girarse. Y eso pues surgió ahí la duda. Y bueno... Al final pues se quedó con las palabras para mantener al... Al personaje enderezado. Y... Y para allá que van los... Los movimientos. ¿Vale? Eh... Y entonces aquí ya empiezo a liarlo. ¿Vale? Eh... La idea era... Bueno, juego de una boca de Sauron. Claro, pues el asesino no se iba a echar porque me iba a jugar un vil ya. Ya estaba claro. Entonces digo, bueno, pues yo que soy más listo que nadie. Le meto una carta aquí en guardia. Para cuando me declare el vil ya en la fase de lugares. Eh... Pues... Eh... Ponérselo... Ponérselo antes. Eh... Pasa a la siguiente... A la siguiente compañía. Y ya empiezo ahí a... A echar la adversidad. Y de repente me dice, vil ya con el rom. Y digo, vale. Que tontoso hijo es. Porque en lugar de ponerse la guardia esa te va a caer el cascado. Y a tomar por saco. Un error más a sumar al enorme... Saco de errores que llevaba ya, ¿no? Pero bueno. Y le vamos a hacer. Eh... Y Ored se quedaba... Se quedaba allí. Mientras Eyadán ya había llegado ahí al... Al fuerte de forajidos. Y de repente ahí, pues... Se... Se desmarcan Gandalf y Thorin por la banda. Y se van ahí a... A Himryn. Dejándome totalmente... Fuera de juego. Y aquí... En otro de los múltiples errores de la playa. Pues me acuerdo de que tengo un agente. Y empiezo a... Y empiezo a moverlo. Siguiente error. Me declara que va a jugar la facción. Y yo no le casco el... El... La corrupción. ¿Vale? Sabiendo que después había un... Una atracción del poder. Con lo cual hubiese tenido que tirar corrupción. Eh... Fallando a Seises. En fin. Un desastre. Ella dan entrada en el fuerte de forajidos. Con unas discusiones. Saca la semilla. Y... Por otro lado. En Himryn. Pues... Este... Thorin. Saca... Saca a Glamdrin. Y... Listo. Fin de turno. Yo con dos puntos. Y... Bastante desesperación en el... En el cuerpo. Y bueno. Pues ya. Me voy a mover. Voy a sacarlo... Lo que tengo. Ya está. A este lo voy a mover para... Para... Para allá. A ver si roba cartas y a lo mejor el turno siguiente puede entrar o algo. Cualquier cosa. Y a los otros pues los muevo... Ya a los sitios de las facciones. Los de Dorwinion que metí del Cyborg. Y los sureños que en principio eran para... Para Roac el Cuervo. Pero bueno. El primero que se mueve es... Este Oden. Y... Con bastante poca suerte. Porque primero una boca de Sauron. Recupera a... Ahí está. A Dunapel. Que dice de Tesaku don Dagorlaz. Y... Y si mucho que hacer. Pues nada. Se enfrenta. Ese hiere. Sorprendentemente sobrevive. A esa resistencia que tiene. Y... Y nada. Para descartarme. Pues meto cositas ahí con... Con un Lombottom. El otro se va... A Dorwinion. Y le cae una carta en guardia. O bueno. Por lo menos. Algo es algo. Y... Y listo. Y luego... Este Gloin. Que se va al Fuerte de Forágidos. Pues por aquello de... De a ver si al turno siguiente puede jugar algo. ¿Qué pasa? Pues que viene René Limpio. Y dice. Muy buenas. Yo vivo por aquí. Así que... Tú mejor te vas. Le sacude. No lo mata. Pero bueno. Lo deja ahí listo de papeles. Y con pocas opciones. Así que con dos personajes haciendo el pino. Y dos puntos de victoria. A estas alturas la cosa está... Fea, ¿no? Lo siguiente. En fin. Erkenbrand. Intenta sacar a los... A los hombres de Dorwinion. Y... Y no... Y no salen porque le cascan unas palabras necias. Lógicamente. Así que nada. Reconciliamos mano a... A 8. Y... Y pasamos turno. Y este ya sería, si no me equivoco, el... El último turno de Madus, yo creo. Sí, me parece que sí. Se mueve... Elrón desde... Del componente oriental. Y ya dan desde el fuerte forjido. Son sitios en mesa. Y ahora se mueve a otro sitio. Y el mago con Dorwin a otro sitio. Primero empieza el mago. Se va a la fortaleza en las montañas azules. Y ahora se está rápida y con unas maravillas. Y ya está. Pues nada. Como no le puedo jugar otra... Otra corrupción en el mismo turno al mago. Y jugarse la Torín. Cuando el landing solo da un punto y tal. Voy a guardármela. Y se la echo a otro mejor. Así que bajo bata y listo. Se mueven ahí a... A Minas Tirith. Y... Y a estas alturas yo hago tomazo. Así que cojo... Y muevo... Cinco cartas y cinco cartas. Marajamos. Y... Y robo hasta ocho. Y... Y no tengo nada que hacer prácticamente. Así que ahí va una atracción de los sentidos. Intento jugar una facción se dispersa. Que no dispersa nada. No hay más adversidades. El siguiente que se mueve es... Elladán. Que no tengo nada que echarle. Y por último se mueve Ioreth. Que ni siquiera es capaz de recorrer dos salvajes y dejarme ahí con... Con la satisfacción de meterle unas arañas gigantes por allá por... Bueno. En fin. Que no hago así. Voy a hacerle nada. Este... Fortalecen a las montañas azules. Sale la... La facción. No me acuerdo si la jugó a Torín. O al final no era Torín. La tenía que haber jugado al mago. Bueno. En fin. Da igual. Fuese quien fuese. La sacó... La sacó igualmente. Y... Y en Minas Tirith evidentemente pues se va a la Sevilla para convertirse en el árbol blanco. Y... Vuelta al mazo y... Y concilio. Así que... Mi única... Mi única opción es moverme... A intentar sacar un objeto. Ahí al fuerte de... De forajidos. Pero con dos ríos. Pues ya... Se acaba cualquier posible opción. Gloin que se queda allí en... En el fuerte de... De forajidos. Bueno. Me sacó Ubata pero ya lo tenía en la mesa. No tal. Y... No le hizo nada total a este averido. Y... Y a Teodan que lo había dejado ahí en... En... En el oasis sureño pues... Una llamada al hogar. Pues justo. Falla a cuatro. Estos son cuatro y... Y a la mano también. Cosa que en realidad no cambia absolutamente nada en la partida. Excepto que me da mucho por culo quedarme con cero puntos de victoria. Al final de... Al final de la partida. Pero bueno. Es... Es lo que hay. Chequeos de corrupción. Los suyos lo... Lo pasan todo. Y... Y los míos evidentemente también. Cosa que no era muy... Muy difícil. Pero bueno. Pues nada. Hasta ahí... Hasta ahí la partida. Así es como... Como fue. Como veis. El mazo no funcionó en absoluto. Probablemente porque el mazo en sí no... No funcione muy bien. Pero sobre todo porque... Ya habéis podido ir contando la cantidad de barbaridades que fui haciendo durante... Durante la partida. Y claro. Pues al final. Pasa lo que pasa. En fin. Bueno. Espero que os haya gustado. Y... Y nada. Por lo menos que alguien aprenda de los errores de los demás. Nos vemos muchachos.